¡Eso es lindo! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Puede fallar eso! ¡Eso es lindo! 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 ¡No, vamos recrequeque! ¡Te va cae a una golea monstruo! ¡Que la va una manita! para reducir la diferencia ¡que el recreativo revuelva! ¡El sincero es!! Vete ¡Vete! Y ponme mi nombre en que radio Tiene menos regate que un Pepe Pfff.. ¡Qué suerte! Es que tienen suerte, ¿no? Es negro, tío. ¿Cómo te puedes rebasar? No, no. Mi negro. Mi negro es la polla, tío. Que pase, ¿no? Espectacular. Pases clave. 5 de 5. Parte pierna, negro. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Es negro. Es la clave, es negro, tío. Es la clave. Ahora, anda. Perfecto. Perfecto. Uy, regatea y todo. ¿Qué es eso? Y ellos me la quitan a mí con una facilidad increíble, tío. Anda, ahí te va su palambre. Dame la pelota. Venga. Mañana me cuenta la historia al banquillo. Vamos a eso. Venga, que Zanxia también remata, ¿eh? Fudo, ya que coge con el negro ahí la aparto. No lo robes. Uy, estoy buscando un hueco, tío. Uy, quiere que marcarca con el negro. Venga, Dani García. Mañana nos vemos. En el entrenamiento. Ya tu partido ha terminado, monstruo. Nos la dan, nos la regalan. Toma, chaval. Qué cortita, Visa. Ah, hablando de todo. Y mi jugador llevo sin tocarla mucho tiempo. Estoy en aquella banda, tío. Vamos para allá. Vaya pace, tío. De puta pena. Verdad. Es peor que los partidos que juegas con tus amigos cuando ya no tienes ganas de jugar. Pues peor. Eso peor. Da puto asco jugar FIFA. Vente, tonto, que te parto. Corre más que tú. Quiero que mi jugador mejore ya. Mejore mucho. Por lo menos no se entra ya de media y mete gol en la Champions. Y con más dificultad porque es que esto es ridículo. Esto es ridículo. Pero es que como lo ponga más difícil no me voy de un defensa ni loco. ¿Dónde está Francis? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Tío, toma negro. No veo a mi jugador por ningún lado, tío. Los de mi equipo. Venga, da todas las vueltas que quieras hacer. Es normal, que eres tonto. Venga, sigue, sigue. Ahora otra. Que pase una gitana dando vueltas bailando sevillanas. Gilipollas. Que asco de máquina. En serio. La inteligencia artificial del FIFA. Después de que es under pro. Vamos. Es ridícula. Sí, y digo pro porque yo siempre le diré al PES pro. No es fuera juego. Pero vamos, tampoco ibas a llegar, ¿verdad? ¿Qué máquina? Bien. En fin, se roban las pelotas. Y ahora Tomás Sánchez, que mételo tú. ¡Vacelina! ¡Eh, eh, eh! Se me ha lesionado mi puto jugador, tío. No me lo puedo creer. En serio. ¿Cómo se me puede lesionar? Esperemos que la lesión no sea grave. Lo veremos en el siguiente capítulo a ver qué pasa. Y he sido el mejor del partido, ¿no? ¿Eh? ¿He sido el mejor? No, tío. Jotas ha sido el mejor. Pues que te peten. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos y de buen rollo. Shashu.